Bueno amigos yo pues nomás llegando me tapan y o sea que gracias a Dios que encontré Quimedra Rai y nomás llegando pues me dijo el río, él me dijo venite a pescar porque tengo unos pescados que los he guardado para vos no le he dado, no se los he querido dar a nadie, entonces le dije yo ahorita te caigo y me fui pues ya pasaron varias personas pescando pero como el río tiene un contrato conmigo y lo respeta no fue muy bien, estas pescas son pocas porque pues el río nomás unos días da para pescar así y agarrar de este pescado aquí la mayoría que viene son filines la mayoría que viene son filines y ese cangrejito ni sé como es que llegó a la ni sé como es que llegó a la chula ese cangrejito y pues estos los clientes que estos no pueden faltar y si no les doy pescado me pueden se pueden unir en mi contra y me pueden dar golpe de estado cayeron unas cuantas negras y cayeron unas tilapias estas negras de verdad les digo que ese pescado es sabroso en pupusas que barbaridad de sabor tiene ese pescado en pupusas pero la tilapia para sopa porque es bien gorda cuatro negras nos cayeron y dos dos tilapias pequeñas recuerdo que traigo una tilapia más grande pero quizás eran alucinaciones así que chulada chulada de pesca nos echamos y hasta tierra traen porque hacía atarrayazos hasta de 50 filines y tocaba que tocaba que salirse para afuera y este también quería decirles amigos que las personas que viven en nueva york que se pongan las pilas porque un amigo me contactó con una viajera muy buena y pues esta muchacha viaja cada semana viaja para nueva york este pescado todo va para allá este pescado va todo solo lo vamos a lavar y lo vamos a guardar así con tripas porque el amigo para el que va me dijo que no le sacara las tripas para que no pierda sabor así que los que viven allá en en nueva york ponganse las filas porque si ustedes quieren pescado pues ahora está muy muy fácil de poder mandárselo ya que esa muchacha viaja todos los o sea recoge todos los martes todas las semanas viaja para allá así es que está muy muy fácil de poderles enviar un pescadito allí bueno amigos también nos vamos a asar un par de butes con unas dos carpitas lástima que ya no hay comales de barro porque el verdadero sabor del pescado del bute pues asado era en el comal de barro pero también aquí pues se le pone nomás un poquito de grasa miren y quedan muy buenos también pero pero en realidad el sabor que le daba el comal de barro a los butes asados no lo dan ningún otro utensilio y yo recuerdo antes en la mañana cuando el río crecía aquel olorazo del pescado asándose por todo el valle le decía uno ya fuiste vos si vos si no yo más tarde voy a ir cuánto agarraste bastante y así de verdad que hay razón de llamar tanto a los ríos porque al menos en mi niñez los ríos fueron fueron un aliado importante en lo en la comida ya que con un bute aunque sea come uno al saber comer así como nosotros hemos criado y ya pues acompañado de unos frijolitos no digamos limoncito que gracias a Dios nunca nunca faltó cuando nosotros nos cuidamos por eso quizás es que yo vivo tan enviciado con el limón fue parte fundamental de mi dieta el limón y lo sigue siendo porque yo en realidad a todo le echo limón hasta la soda le pongo unas gotitas café allá las 500 mil que me tomo un poco también le pongo sus gotas al aguacate la sopa horneado hasta hasta tragos me debo así de puro jugo de limón y bueno por eso es importante poner un poquito de grasa que se llama pescado dorado asado porque agarra el sabor de la manteca y también el sabor como ahumado por eso es que es verdad que somos bendecidos de tener estos ríos y miren ya había pasado un montón de gente pescando y los benditos que traigo ahí son unos 450 a 500 filines puros filines y buenas mojarras también así es que bueno pero en realidad ahorita si me pase a una parte donde casi nadie se atreve porque pues el río está bastante hondo y hay unas corrientes bastante fuertes entonces ahí casi nadie se atreve solamente yo y eso pues cuenta mucho mucho me dicen no tienes miedo bueno pues si uno va a hacer las cosas con miedo mejor no hacerlas porque seguramente va a fracasar hay que tirarse con precaución pero no con miedo y bueno amigos miren ya cuando el pescado está así ahí es cuando de verdad se riega el olor por todo el valle ese humito ese humito que sale allí es tan contagioso y tan volátil que rápido está la gente por allá diciendo por ahí están asando pescado y aquí hay un dicho que si uno con el olor come uno y bueno es que pues en este caso no no lo podemos regalar porque este va para New York así es que una vez más les repito cualquiera de ustedes que viven en Nueva York y quiera que le mandemos un par de filines chimbolos petesquitas pues nos puede contactar a mi whatsapp 63061955 o al facebook Pacheco Alexander y algo importante mencionar es que no se preocupe que esto no tiene ningún costo esto se hace por amistad y pues lo único que tiene que pagar usted son los costos de envío que es lo único de mi parte pues no no va a tener usted ninguna queja de que yo le voy a cobrar algo eso lo aclaro desde un punto de vista objetivo así que pues aquí pienso que a cualquiera se le antoja un par de de chimbolitos así como están estos no sé si me equivoco pero yo en mi caso si estuviera por allá yo creo que sí se me antojaría así que bueno nos vamos a servir un par de frijoles y a echarle porque tengo que irme para San José a trabajar allá tengo que irme para San José a trabajar en la milpa a limpiar la milpa y miren estos frijoles así como están estos frijoles me gustan a mi pero me gusta más un poquito de sopa con eso con eso y ahora si nos agarramos unos pocos de estos y este no se va a desperdiciar bueno con esos tengo yo y esos son para mi mamá así que pues así de fácil se puede armar uno un almuerzo y miren lo bueno es que ya la sopa frijoles agarró ahí el el tiro ya con la manteca y eso es lo bonito y nos vamos a buscar un limoncillo por acá verde y un pedazo de avocado y allí vamos a ir completando ya nuestro almuerzo apartame limón por favor hay quien que no le gusta revolver los butes a mi si a mi si me gusta revolverlos pero bueno gustos son gustos ahí cada quien decide como aquí tengo uno ya lo que si les digo es que esta sopita ya condimentada con con la grasita de los pescados esto está mejor que los propios pescados así es que bendito sea Dios por estos ríos ayer nos preocupamos al ver una cosa verde que estaba bajando pero gracias a Dios con la creciente de hoy se limpió y ya todo está normal apartame un pedazo de aguacate de este yo recuerdo que hasta la sal antes hasta la sal de un día uno asaba pescado quedaba bien saborizada y es que por alguna razón el pescado del río Lempa no es no hay comparación en ningún otro río y no es porque seamos de aquí toda la gente se lo dice así que amigo ahí estamos en el almuerzo y les repito los que viven en Nueva York hemos encontrado una viajera que viaja cada semana así que pilas allí bendiciones para todos provecho que viajera y les repito y les repito y les repito